El tiempo de básquet comienza de nuevo, ya no hay demora si empieza en el juego. Tiempo de básquet, ¿dónde si no? El número uno de la televisión. Clips, entrevistas y comentarios. El tiempo de básquet te da noticias. Todos los puntos y las primicias. Helados Tío Andino. Conservas Puglisi. Ripsa, Red de Pagos. Presentan el programa número uno del básquet por televisión. Tiempo de básquet, con la conducción de Chiche Furman. ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Tiempo de básquet, ¿dónde si no? como hace más de 20 años y comenzamos hablando de Peñarol y la seguidilla de partidos donde primero no pudo ante Oberá de esos partidos que tenés que ganarlo fue el partido más flojo de la era Ramela, donde no defendió y no pudo ante el triángulo de las Bermudas, ejecutado por Guión, S. Berry y Paleta, que más que Paleta fue Jamón Crudo para luego restablecer el rendimiento y ganarle en forma merecida a la Unión de Formosa donde está quedando muy expuesto en minutos engancha Balinotti para no tener un base de relevo para suplantarlo porque Guión Baudo continúa lesionado no va a poder jugar cuando se reanude la competencia y hay que ver si buscan un base de reemplazo temporario o cómo continúa esta historia porque no tiene un base de relevo porque Dazzo no es base más allá que le quisieron cambiar la posición y le sacaron toda la impronta de un juego con todas las condiciones de un pibe que tiene que jugar en la posición de escolta Gainer alternó buenas y malas en este triunfo donde tuvo un buen rendimiento Baulet que no venía jugando para nada bien para luego ante regatas en un partido que lo tenía totalmente desfavorable se pone en juego lo pudo haber ganado y fue determinante la elección de Mitchell que tiene para aproximadamente 20 días pero que Gainer a la elección de Mitchell tuvo protagonismo y tuvo un buen rendimiento hoy por hoy esta es la actualidad de Peñarol nosotros yo le sogo por más tiempo de baño donde sea Club Atlético Peñarol somos el club que más títulos le dio a la ciudad acete socio vamos por más Club Atlético Peñarol Santiago del Estero y Garay alimentos naturales alimentos del mar puglisi toda la frescura en conservas de pescados y mariscos puglisi centro comercial puerto mar del plata tío andino helado artesanal los más cremosos los más grandes los más ricos tío andino avenida independencia 3836 y avenida constitución 6592 tío andino le da sabor a tu vida rincón chico tapas para empanadas y pascuales colina criollas y de hojaldre venta por mayor y menor rincón chico el sabor de la masa pedidos al 477 55 80 lo único chico es el precio disquería disquería bass todo el rock pop reggae blues jazz heavy metal la música de los 80 y 90 cd's vinilos nacionales e importados realiza discatalogados dvd's lo vas a encontrar en disquería bass todo para el plasma te presenta la nueva línea de deco y de objetos de diseño en nuestro mismo local en el sector vale soñar objetos de diseño divertidos con mucha onda y color para decorar tu casa tu oficina vale soñar san martín 3185 seguinos en nuestras redes instagram y facebook vale soñar atlantic sports avenida independencia 3131 mundo deporte club atlético unión básquet fútbol taekwondo karate aeróbica gimnasia para trasplantados patín artístico música clases de tango y danza contemporánea acciones sociales solidarias próximamente nuevas obras suscribite como socio y beneficiate con las actividades del club club atlético unión 9 de julio 3749 unión club familia en todo para el plasma en todo para el plasma en todo para el plasma encontrás la mayor variedad en soportes para lcd y led muebles y mesas para tv con los mejores precios del mercado contamos con la mejor orientación y asesoramiento nuestros 13 años en mar del plata y la jerarquizada cartera de clientes en la ciudad y la zona atlántica avala nuestra trayectoria avala nuestra trayectoria todo para el plasma la mayor variedad y el mejor precio si no lo tenemos no existe san martín 3255 san martín 3185 todo para el plasma soluciones para tu hogar todo para el plasma pioneros en la ciudad en la ciudad y 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 7 8 6 6 7 7 8 9 12 13 13 14 14 15 12 14 15 15 16 17 20 21 23 24 23 24 24 25 24 25 25 nada no me arrepiento de nada de lo que hice y mis verdaderos excesos los hice cuando terminé de jugar al basque donde encontré mi peores laberintos e infiernos así que nada, un verdadero jugador profesional se cuida en todo sentido no hace falta que lo diga yo pero eso lo que viví lo tuve que vivir así y hoy por hoy me lo permito por haberlo hecho y no me juzgo porque ese soy yo ese fui yo también así que nada también he aprendido de esas circunstancias marginado o no desplazado puede ser pero es entendible porque nada estás en un ambiente donde hay normas donde uno tiene que cumplir y bueno al no hacerlas a veces es como que te separan y no tener la posibilidad de devolver de ese cauce donde te separaron porque te quedas marcado y de eso a veces uno reniega la vida misma que siempre te encasillan para el mismo lugar pero bueno uno lo tiene que aceptar tiene que aprender y bueno aparte de estar todavía en ese proceso miro para atrás y el ambiente me dejó muchas enseñanzas y ahora viendo la distancia creo que importar no me importaba lo que decían o me importaba y no me llegaba lo que además decían realmente hacía lo que sentía es decir tengo que hacer una lectura de ese pocho ¿no? es eso no, es como entrar en el túnel del tiempo hablar de periodismo de Mar del Plata y recordar como me trataron nos trataron voy a bollar y voy a poder decir cualquier cosa respuesta respuesta neutra lo que significó Quilmes wow nada es muy difícil responder a eso tendría que playarme mucho nada siempre en el baúl de los recuerdos más lindos pasé muchos momentos gloriosos deportivos personales creo que se originó más el primer año un grupo excelente de personas donde había mucha camaradería mucho compañerismo tanto los chicos como los grandes y los grandes con los chicos deportivamente se jugaba se jugaba muy lindo equipo joven con personalidad nada con el conjunto de todo del club la hinchada realmente nada mi corazoncito siempre va a estar por ahí dando vuelta aunque haya sido un tiempo corto tengo mejor de los recuerdos en todo sentido que se puede decir de los clásicos que ya no se haya dicho ¿no? nada para quien la vivió lo sabe ¿no? una semana antes adrenalina total acercarse al partido era casi no poder dormir de noche porque quería jugarlo ya motivador por ciento por ciento era saber que ganabas esos partidos y te salvabas el año estadio lleno las ciudades paralizadas todo el mundo sabía lo que era trascendental de cada juego era una guerra entrar a la cancha y sentir la fuerza de la gente como si te harías un mini estadio de fútbol todo todos los clásicos fueron todo tuve la suerte de jugar varios y nada fueron quedaron marcados a fuego y algo malo con un jugador no era una guerra con todos digamos el clásico era era guerra total ¿verdad este jugador? jugador de equipo jugué de 4 de 5 a una vez se jugaba de 3 en kilmes jugábamos al revés porque tiraba a uno ya payaso de 3 puntos me hacía jugar el huevo así jugábamos al revés y no no fue muy bien marcaba al americano más fuerte del otro equipo tenía mi tirito ahí cerca del aro del costado de la llave y bueno hacía buenas cortinas para mis tiradores para que se hagan libre y bueno a pelear todos los rebotes ese era el pocho y a calentarse con algún plateíta que me insultaba anécdota a mí me causaba mucha gracia cuando veníamos de la playa digamos teníamos que ir a dormir a siesta y el 95% del equipo por no decir el 98 nos íbamos a la playa y teníamos que volver a entrenar y directamente veníamos de la playa con la malla con la tía con la arena prácticamente nos faltaba la sombrilla en la cancha y la cara de huevo cuando nos veía todo quemado casi practicábamos con las ojotas y lo que nos hacía correr lo que nos hacía transpirar y nosotros sacando a Brenna de los bolsillos Dios mío y de verdad momentos únicos divertidos 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 como grupo y ese mismo grupo que también salíamos un viernes un sábado y como nos cuidábamos las espaldas los apéndex cuidaban a los viejos y los viejos a los apéndex toda la familia bueno es muy difícil responder o ir a a ese momento donde lo que sentía creo que transmitía muchas cosas en mi vida y mi carrete también fue mutando a lo que era y mi reacción es como jugador y más cuando jugaba en Quilmes y mi relación con el huevo si lo tengo que pensar ahora a lo lejos en ese momento era muy temperamental una persona muy temperamental igual que el mudo también era muy bravo y yo creo que chocábamos era inevitable ese choque ¿no? yo pienso que tuve técnicos como Vecchio como Knacknudel que tenían forma de activar a los jugadores de un lado agresivo porque sabían que en mí potenciaba algo más en el juego y con el huevo nunca supimos encontrar esa conexión pienso hoy de lejos eso nada hubo chispazos pero por lo repetí por el temperamento de ambos así que nada esa es esa fue nuestra relación un matrimonio viejo de los jugadores de los jugadores ¡Suscríbete al canal! Toco para el Plasma te presenta la nueva línea de Deco y de Objetos de Diseño, en nuestro mismo local, en el sector Vale Soñar. Objetos de diseños divertidos, con mucha onda y color para decorar tu casa, tu oficina, Vale Soñar, San Martín 3185. Seguinos en nuestras redes, Instagram y Facebook, Vale Soñar. Tío Andino, helado artesanal, los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino, delivery 472-3600 y 479-6951. Tío Andino, helado todo el año. Vení a jugar a la escuela de básquet masculino y femenino del Club Atlético Kimberley. Contamos con un gran equipo de profesionales que transmiten los valores del club a través de la enseñanza y el deporte. Cuna de grandes jugadores y entrenadores nacionales. Tu carnet de socio del Club Kimberley es tarjeta de beneficios. Avenida Independencia 3030, Club Atlético Kimberley. Rincón Chico, tapas para empanadas y pascualina, criollas y de hojaldre, venta por mayor y menor. Rincón Chico, el sabor de la masa. Pedidos al 477-55-80. Lo único, Chico, es el precio. Librería Keops, los mejores precios en artículos escolares. En efectivo, 20% de descuento. Keops, soluciones escolares. Librería Keops, Independencia, Esquina Avellaneda. En Todo para el Plasma. Encontrás la mayor variedad en soportes para LCD y LED, muebles y mesas para TV. Con los mejores precios del mercado. Contamos con la mejor orientación y asesoramiento. Nuestros 13 años en Mar del Plata. Y la jerarquizada cartera de clientes en la ciudad y la zona atlántica avalan nuestra trayectoria. Todo para el Plasma. La mayor variedad y el mejor precio. Si no lo tenemos, no existe. San Martín 3255. San Martín 3185. Todo para el Plasma. Soluciones para tu hogar. Todo para el Plasma. Pioneros en la ciudad. El Pucho, Peralta, Imperdible. No vamos con esto. Nos encontramos en la próxima. Con más tiempo de básquet. Donde si no. Chao. Gracias por dejarnos en esos hogares. Y gracias por el tiempo. Tengo amigos. Y a los amigos no los nombro. Los guardo. Los contra el gran ambiente. Eso también lo había aprendido. Pero a los amigos hay que cuidarlos. Aunque uno no lo vea. Están presentes. Siempre. Estuvieron y están presentes. Aunque no lo vean. Bueno, algo que me marcó en mi vida. Fue un proceso que lo tuve que pasar solo. En el 2006. Ahora se va a cumplir 15 años. Estaba con una depresión muy grande. Estaba con muchas angustias. Con laberintos mentales. Sin poder salir de ellos. Y bueno. Y a su vez. Digamos. La contra de eso era que me creé invencible. Estaba conmigo centrimo. Que pensé que sabía de todo y no sabía de nada. Era una lucha mental. Estaba con una lucha mental muy fuerte. Que me llevó a querer quitarme la vida. Fue un proceso muy largo. Que tuve que pasar. Donde después aparecieron las personas correctas. Que tuve una conexión muy linda. Con gente que me ayudó. Y bueno. Ahí pude conectar de vuelta. Con el camino. Se puede decir. Correcto. Y nada. Siempre aprendiendo. Con el autoconocimiento. Reflejándome. De todo lo que pasó. Que me sirva o me sirvió para algo. Para estar. Mucho mejor. De lo que. De ese Marcelo. Que realmente. Fue una pesadilla en ese momento. Así que nada. Hoy lo celebro. Me veo. Me veo. Y agradezco. De estar acá presente. Bueno. Para los que no conocen la historia. El tema de actuación. Ya de chico tenía la afinidad. Con el deporte. Y de actuar. Me subía al escenario. Me hacía el payaso. Y bueno. Y eso. Salió a la luz. A los 17 años. Ya había arrancado con el básquet. Y empecé con teatro. Hice un par de años. Teatro independiente. En el IF. Y bueno. Y alternaba. Entre el deporte. Y el teatro. Hasta que un día. Tuve la posibilidad. Con el director del teatro. La mujer. Teresa Welger. Estaba haciendo. La ex mujer. Estaba haciendo. Detectiva de señoras. Que era una serie muy famosa. En ese momento. Tuve la posibilidad de entrar. Hice ocho capítulos. Y bueno. Se me dio la posibilidad de ir a Quilmes. En ese momento. Y tuve que dejar la carrera de actor. Bueno. A terminar la carrera. Pasaron muchas cosas. Muchas cosas más. Y bueno. Retomé con teatro. Y bueno. El teatro. Me dio muchas herramientas. Siempre lo recomiendo. El teatro ayuda en muchos aspectos. Muy terapéutico. Y bueno. Hasta que me llegó la posibilidad. De hacer un casting. Para el marginal. Y bueno. Y quedé. Así que nada. Curtiendo el viaje. Como actor. Ahí estoy. El Pocho Peralta es. Una persona que. Cerró etapas. Que no habla de los amigos para cuidarlos. Que si hubo un tipo de enemigo. Ya cerró. La puerta para que. No me afecte. El Pocho Peralta es una persona de códigos. Que hay que pise lo contrario. Que me llame. Así le cuento la otra mitad de la historia. Que no sabe. Porque hay que escuchar. Todas las campanas. Si no. Termina siendo Pepiti Castora. La chuma de barrio. Le mando un abrazo grande. A toda la gente de Mar del Plata. Y a la gente. Y doble abrazo. Doble abrazo. A la gente que me quiere ver. Abrazo enorme. Chao. No hay nada sirve. Escaparse de uno mismo. No, no. Veinte horas al cine puedes ir. Y fumar hasta morir. Comir mujeres puedes salir. A los amigos puedes llamar. No hay nada sirve. Escaparse de uno mismo. No, no. No, no. No, no. De nada sirve. Escaparse de uno mismo. No, no. De nada sirve. Escaparse de uno mismo. No, no. Escaparse de uno mismo. Escaparse de uno mismo. No, no. De nada sirve. Escaparse de uno mismo Tío Andino, helado artesanal Los más cremosos, los más grandes, los más ricos Tío Andino Avenida Independencia 3836 Y Avenida Constitución 6592 Tío Andino, le da sabor a tu vida Todo para el Plasma Te presenta la nueva línea de deco y de objetos de diseño En nuestro mismo local, en el sector Vale Soñar Objetos de diseño divertidos, con mucha onda y color para decorar tu casa, tu oficina Vale Soñar, San Martín 3185 Seguinos en nuestras redes, Instagram y Facebook Vale Soñar Inversidad